Y ahora, con órgano Juventud Mixteco, sí, 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 con los amigos, el victorense. A cada momento, paso pensando en ti. Aunque no te vea, tú estás aquí. Y cómo te va, seré muy paciente. Toda la vida, te voy a esperar. Y con sentimiento, amigo de Viquirós, hasta traje a Covoaxaca. Y así es mi amigo, victorense, desde Villa Victoria, Estado de México. Y suénale como tú lo sabes hacer. Y vienen los saludos, desde la Mixteca, ahí para todos los solideros, de aquí del Estado de México, y para el mundo entero. Allá para mis amigos, de Pérez Music. ¡Ánimo! A cada momento, vives en mi mente, te llevo presente. Te llevo en mi corazón, cada día más y más. Paso pesante en ti, que siempre estoy, que siempre estoy, cerrando más a ti. Te llevo en mi corazón, cada día más. Más de qué retratoete, te llevo en mi corazón. Te llevo en mi corazón, cada día más. Y para tiệm, te llevo en mi corazón, las espalas, compadringo te. Me la llevo en mi corazón, hija.